El Tribunal de Enjuiciamiento de la Ciudad de México sentenció a 33 años de prisión a un hombre y a una mujer por el homicidio del cineasta León Sermén Guerrero y su esposa Adriana Rosije Manjarres. Se trata del hijo de las víctimas, quien se declaró culpable de los dos homicidios. La sentencia incluye la pérdida de derechos que tenga respecto a las víctimas, incluido las de carácter sucesorio. Ambos fueron condenados a un pago por concepto de reparación del año de 250 mil 903 pesos a una víctima indirecta.